Música Música Bueno, el canto es para uno pues, para hablar sobre todo con nuestros ancestros para protección, para que nos lleguen los espíritus y también para agradecerle a la Madre Tierra por las montañas, las aguas también hay que agradecerle pues la luz también le damos al fuego que todos esos elementos se los solicita se les agradece para compartir con ellos sobre el ritual o canto que vamos a hacer para que nuestro espíritu nos den obviamente a nuestro cuerpo y a nuestro pensamiento y a nuestro espíritu 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 ¡Ah,zone! ¡Ah! ¡Ah! ¡Argebaut! ¡Argebaut! En la end Ganada ¡Argebaut! 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 Música En el sol de la tierra, en el sol de la tierra, y eso ya va a verla y suahor y suahor y mucho más y a y en la historia de la vida Máhá, búivirá, búiñá, chén, máiá, ráibáításá. Háé, rechajú máhá, búiñá, búiñá, chén, máiá, ráibáításá. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo